Se le pega a Trípody. Y Oscar Fregonzi. Ahí le da Fregonzi. No llega. La saca Valdez, rebota en Fregonzi. La viene Oscar Giordana. Enganchó y está Giordana. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chacal! ¡Apareció Giordana! Después del rebote de que la peleara Fregonzi. Giordana definió a los 20 minutos de este primer tiempo. Gana Chescarita en el estadio 3 de febrero. 1 a 0 sobre Almagro. De una jugada que nace forzada. De un rechazo en la salida larga de Trípody. De un rebote en la búsqueda de Fregonzi. Y ahora responde Chacal. Va Bayardín. No pasó Bayardín. No define Bayardín. ¡Gol! 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 De Chacal. Apareció el pibe. Apareció Bayardino. A los 8 minutos. Cara a cara con el arquero definió Bárbaro. Ante la salida de Ramírez. Y ahora Chacalita. Le gana Almagro. 2 a 0. De una que pudo haber sido a favor de Almagro en el empate. Trípody dice, bueno, salimos. Nos acomodamos. Se toma su tiempo. Y del rechazo. Nace otra jugada individual. Casi fortuita. Casi como en el del primer gol. Porque se ve favorecido por dos rebotes. Gracias. Déjalo.